Sí, sí, sabíamos que eran muy importantes los inicios de partidos, salir con todos, salir a full y demostrar que nosotros queremos el liderato, queremos ser campeones y queremos estar lo más arriba posible porque el español y la afición se lo merece. Es muy importante para nosotros seguir arriba, más allá del ascenso que era lo que todos queríamos, nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos lo que somos, sabemos el escudo que defendemos y que el español tiene que estar lo más alto posible y ser el mejor equipo de la segunda división de España. Bueno, ahora cuando he salido la verdad siento una satisfacción grande de haber tenido 90 minutos, un buen partido de mi parte, por todo el esfuerzo que hice durante todo el año, cada entrenamiento que por ahí no se nota de afuera, no se ve el esfuerzo que hacen todos los jugadores, tanto yo como la mayoría de los que no estamos jugando o los que no nos tocó participar tanto, creo que esto es muy importante y por eso el equipo ha seguido siempre peleando arriba porque tanto los titulares como los suplentes o los que les tocaba jugar más, como los que entraban siempre estábamos preparados y se nota cada vez que un jugador juega que no viene participando seguido que está preparado porque todos queremos estar ahí.